La IASA va por tres necesitados puntos en el Centenario. El Carbonero ganó de atrás y en la hora. Se motiva y va por otra victoria que lo deje entreverado arriba. El salteño Cristian Palacio llega para completar el segundo. Torneo Apertura. Sudamérica Peñarol. Domingo 17.30 horas en vivo por BTV. Domingo 17.30 horas en vivo.